Si hubiera vocación de negociación y el gobierno entendiera que lo que nosotros estamos reclamando es razonable y es justo, no tendría que haber conflicto. Hay un ajuste que se verifica en muchas situaciones, en el tema de los salarios docentes, en el tema de la infraestructura, en el tema de la falta de inversión. El año pasado se negaron sistemáticamente a aplicar la cláusula de actualización automática. Y la consecuencia de eso es 16 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Nosotros estamos dispuestos, Marcelo. Si el ministro, yo le propongo al ministro que nos convoquen, no se puede vivir en conflicto permanente. Que nos convoque el gobierno y discutamos todo lo que tengamos que discutir para resolver este conflicto y poder avanzar. Y en este diálogo nos parece que lo que no tiene sentido es dejar a tantos chicos sin poder ir a la escuela, como pasó hoy, como va a pasar mañana, como va a pasar el viernes. Nos parece que si estamos dialogando, si estamos teniendo reuniones, si estamos con un espíritu tanto de reuniones técnicas como paritarias, tenemos que priorizar el calendario escolar, tenemos que priorizar que se cumplan los 180 días de clase en la provincia, que hace muchas décadas que no se cumple, y empezar las clases a tiempo, hoy, mañana y pasado. Queremos buscar un acuerdo, pero priorizando que los chicos estén en el aula.